El PSOE se preocupa por la fortuna y por los 1.800 millones de euros que hay que pagarle a Florentino Pérez a la vez que esquilma a los desempleados andaluces. Así hoy, el mismo día en el cual anuncian amenazas de acciones judiciales contra el gobierno de España si no pone en marcha la planta gasística del Castor, tiene Magdalena Álvarez, la exministra socialista compañera de Rubalcaba, que poner una fianza de 29 millones y medio de euros por los fondos para los desempleados españoles que desaparecieron en Andalucía.